¿Cómo están gente? Estamos en otro nuevo video de Yu-Gi-Oh! Master Duel y en esta ocasión les vengo a traer staples para decks, staples genéricas o staples también para Blue Eyes, que ya saben que yo soy jugador fan de Blue Eyes y normalmente estoy ahí investigando, viendo que staples usar y todo eso así que nada gente, antes de empezar el video me hice una intro esta va a ser la intro del canal desde ahora y espero les guste antes de poner la intro vamos a empezar también con la explicación de las staples así que nada gente, nos vemos adentro del Master Duel del Master Duel y vamos con la intro bueno gente, básicamente lo que tenemos acá son staples algunas de las staples que tenemos sirven mejor para el deck Blue Eyes pero normalmente van a poder agregarse en cualquier deck así que vamos con la primer staple vamos a ir en orden así ya no me trabo o no me olvido de ninguna carta la primera que tenemos es Raigeki, gente, destruye todos los monstruos que controla tu adversario esta carta está limitada a uno porque como ven es una carta muy fuerte y es una staples que debe estar en cualquier deck, sí o sí, la recomiendo muchísimo la segunda staples es Harpifer Duster, polmo de pluma de arpía esta carta destruye todas las mágicas que controla tu adversario, mágicas y trampa como ven también está limitada a una porque es una carta muy muy fuerte yo recomendaría que tenga las dos en un deck, son solamente dos cartitas así que la recomiendo bastante otra staples que se está usando además del Blue Eyes o sea de además de usarse con el deck Blue Eyes se usa con cualquier otro deck ¿no? que es el Goblin Insolente esta carta es robamos una carta y después el adversario gana 1000 LP básicamente es eso, o sea es una staples como para estar, qué sé yo, salir de algún momento difícil donde nos brickeamos o tan solo para robar más cartas ¿no? es una staples que se está usando hasta ahí nomás también no es que sea tan necesario pero si vos ves que tenés un deck que se brickea mucho o necesitas más cartas la puedes agregar tranquilamente además 1000 LP no son nada, o sea estamos jugando con otros grandes camiones de 3000 de ataque 1000 HP no va a ser un problema ¿no? vamos con una staples que sirve bastante para la mayoría de los decks ya que tienen sus efectos en cementerio o sirven también para revivirse del cementerio e invocarse de modo especial o depende de qué tipo de deck sea ¿no? esta carta es muy fuerte también por lo que está limitada a uno entierro insensato, foolish burial se llama en inglés esta carta es, mandamos un monstruo de nuestro deck al cementerio básicamente eso mandamos un monstruo del deck al cementerio gente así que lo que vamos a hacer es en el caso de blue ice mandar una piedra, traer un blue ice a la mano y seguir la jugada con por ejemplo trading o canjear descarte un monstruo de nivel 8 o roba dos cartas sirve bastante, tiene buena sinergia con entierro insensato ya que si nos tocan las dos en mano en entierro insensato podemos mandar una piedra de la leyenda al cementerio activar el efecto y traer un blue ice a la mano y después activar canje, robar dos cartas y ahí ver qué jugada hacemos bueno gente, la melody, the melody of awakening dragon la melodía del dragon que se despierta esta carta es, o sea tiene que estar en el deck blue ice si o si aunque se está jugando con otros decks también pero bueno, básicamente descartamos una carta agarramos dos monstruos de tipo dragon con 3000 de ataque o más y 2000 de defensa o menos básicamente agarramos dos blue ice one for one es una carta que no solo sirve para blue ice sirve para cualquier deck esta carta está rotarda gente tengo un video que lo pueden ver acá arriba en donde la uso jugando red ice así que bueno manda al cementerio un monstruo en tu mano invoca de modo especial desde tu mano o deck un monstruo de nivel 1 básicamente podemos invocar un tuner nivel 1 o cualquier monstruo de nivel 1 está muy buena esa carta porque sirve para hacer especial summon y tener guardada una invocación normal además de que podemos mandar un monstruo al cementerio que actúe mejor ahí bueno, vamos con cartas de la consonancia descartamos un cantante dragon con 1000 de ataque o menos robamos dos cartas básicamente eso obviamente para blue ice sirve bastante porque descartamos las piedras santuario de dragones gente es terrible carta también esta carta mandamos un monstruo de tipo dragón al cementerio si el monstruo que mandamos al cementerio era un monstruo normal podemos enviar otro dragón al cementerio así que bueno podemos invocar mandar al cementerio un blue ice común y después podemos mandar una piedra si queremos revivir al blue ice podemos revivirlo con la piedra que tiramos o tiramos una piedra de la leyenda agarramos un blue ice a la mano la combinamos con trading o tiramos tan solo una piedra de los antiguos y invocamos un blue ice en el próximo turno básicamente tenemos ahí esas jugadas para hacer retorno del señor de los dragones revivimos un dragón de nivel 7 u 8 del cementerio y lo invocamos al campo ponele que te activan un regeki vos desterrando esta carta haces que tu monstruo sea indestructible durante solo ese efecto o sea tu monstruo es indestructible durante un ataque o una mágica activada ya sea agujeronero regeki solamente te defiende durante te salva una vez el dragón o los dragones siempre y cuando se hayan activado una carta o efecto no es que te va a salvar los dragones durante todo el turno es desterrando la del cementerio así que es muy buena carta olla del deseo se está jugando pero esta carta es de doble filo gente si están briqueados la pueden usar descartan destierran mejor dicho 10 cartas de la parte superior de tu deck roba 2 cartas o sea desterramos 10 cartas del deck de la parte de arriba y robamos 2 cartas esta carta es media media como que de doble filo como dije pero sirve para robar 2 cartas ahí ya están están ustedes si la quieren usar o no vamos con la siguiente una carta que a mi en lo personal no me gusta pero también se está jugando con blue eye bastante es una carta que se está jugando bastante pero bueno básicamente es activas esta carta mostras 3 cartas que nombren blue eyes 3 cartas ya sea el monstruo o mágica o trampa que se yo podes mostrar por ejemplo un blue eyes podes mostrar una a ver podes mostrar un blue eyes podes mostrar un alternativo podes mostrar un caos caos max o podes mostrar cartas mágicas o trampa que tengan que ver con blue eyes entonces van a estar boca abajo las 3 cartas tu adversario va a elegir una y la que elija la vas a agarrar vos y las otras 2 se mandan al deck esta carta no me gusta porque tu adversario tiene que elegir que carta vas a agarrar y bueno básicamente a mi no me gusta porque de vez en cuando es un poco cuestión de suerte tengo un video que fue el ultimo en donde jugué y mi rival perdió por esta carta pero no quiere decir que sea mala carta la están usando porque porque la usan porque es buena en lo personal no me gusta a mi pero es buena la carta es muy buena vamos con tormenta de relámpagos esta carta básicamente lo que hace es reemplazar el raigeki o el polvo de pluma de arpía esta carta si no controlamos mágica si no controla las cartas boca arriba o sea no controlamos monstruos activa uno de estos efectos destruye todos los monstruos en posición de ataque o destruye todas las mágicas y trampas que controla tu adversario básicamente si no tenemos monstruos podemos activar esta carta si tenemos el campo lleno de nuestro lado no la podemos activar así que es una carta con la que deberíamos empezar ahí ya van a ver ustedes en cuantas copias la quieren jugar pero bueno yo la jugaría uno básicamente triple tactic talent gente es una carta muy buena que yo la quisiera agregar al deck pero bueno estoy falto de ur así que triple tactic talent no la puedo agregar porque estoy pobre pero lo que hace esta carta es básicamente lo siguiente y yo sé que algunos quizás no la entiendan yo lo voy a explicar para que ya puedan sacarse la duda triple tactic talent es lo siguiente vos la tienes en la mano invocas a un monstruo no sé ponele invoco a un sage activo el efecto del sage y quiero traer una piedra activo un efecto mi adversario me activa maxi o me activa lash o me activo algo durante mi mine phase si el adversario activó algún efecto de su monstruo durante mi turno durante mi mine phase yo puedo después después de eso puedo activar esta carta después de que se resuelva el efecto si nosotros negamos el efecto con que se yo un entierro le cancelamos algún efecto en nuestro turno entonces no lo vamos a poder activar si tu adversario ha activado un efecto de monstruo dice acá podemos hacer lo siguiente después de que se resuelva el efecto nosotros invocamos esta carta la activamos podemos o robar dos cartas o podemos tomar el control del monstruo del adversario durante un turno o podemos mirar la mano del adversario elegir una carta y barajarla al deck tenemos esas tres opciones gente que son muy rentables básicamente lo que normalmente se usa es agarrar una carta de la mano al deck y mandarla al deck de la mano al deck y mandarla al deck si se está usando esa como segunda opción robamos dos cartas normalmente no usan la tercera pero bueno ya van ahí viendo que es lo que más le conviene a mi me encantaría tenerla pero bueno estoy pobre así que vamos con la siguiente wardragon wardragon de leado mundial esta carta para mi es un poco nueva aunque la conozco hace un tiempito ya esta carta básicamente es cuando esta carta se activa puedes seleccionar un monstruo dragón de nivel 4 o menor en tu cementerio añádalo a tu mano o invócalo un modo especial una vez por turno puedes seleccionar un monstruo dragón que controles mueve ese monstruo que controlas a la zona de otros monstruos principales por ejemplo vos habrás hecho que se yo activaste un monstruo lo invocaste me equivoqué quería invocar un péndulo un péndulo ahí entonces vos con esta carta podes mover el monstruo del lado del campo para donde más te convenga bueno gente una carta que sirve muy bien con el spirit dragon es el grito plateado gente esta carta básicamente es de juego rápido acuérdense que las de juego rápido se activan estando boca abajo en el turno del adversario no es que vos decís ah tengo la de juego rápido mi adversario hizo algo y yo se la activo desde la mano no es como una trampa básicamente es como una trampa pero mejor porque en tu turno si la puedes activar rápidamente desde la mano en el turno el adversario tiene que estar boca abajo la de juego rápido si no no sirve esta carta seleccionamos un monstruo normal de dragón en tu cemeterio lo invocamos de modo normal básicamente podemos hacer lo siguiente bueno gente lo que podemos hacer por ejemplo es invocar un espíritu del dragón blanco desterrar una carta del enemigo ni bien hacemos eso activamos el efecto del dragón blanco que es invocar un blois desde la mano resolvemos ese efecto y activamos rápidamente grito plateado reviviendo al spirit que está en el cemeterio y podemos volver a desterrarle otra carta al adversario muy fácil gente muy buena carta para jugarla con el spirit con el blois común también se puede pero se aprovecha mejor con el spirit ya que tenemos la posibilidad de remover back row del adversario hablando de remover back row o mejor dicho destruir back row descarta una carta y después selecciona hasta dos mágicas y trampas en el cementerio destruyelas básicamente podemos elegir entre mágicas o trampas lo que más nos convenga descartando una carta destruimos esas cartas que anteriormente habíamos mencionado sirven mucho para jugar versus cartas que tengan mucho back row así que es muy buena carta además de que si descartamos una piedra podemos invocar un spirit y removemos tres por uno tres pájaros de un tiro llamado por la tumba la última carta y una de las más fuertes y que tienen que tener sí o sí esta sirve para cualquier estaples ustedes ya se van a dar cuenta igual que cartas sirven o no para bastantes decks diferentes llamado por la tumba es una carta muy buena gente esta carta es selecciona un monstruo en el cementerio de tu adversario destiérralo y si la haces hasta el final del próximo turno sus efectos son negados así como los efectos activados y los efectos en el campo del monstruo con el mismo nombre original que quiere decir que básicamente si nuestro adversario activa un efecto en el cementerio o si tenemos ganas por ahí no activo nada pero podemos activarla igual desterramos el monstruo del adversario que está en el cementerio y negamos sus efectos gente esta carta sirve muy bien contra decks que juegan desde el cementerio porque básicamente le caja la jugada por ejemplo nos toca un eldritch en contra ya saben que eldritch se revive a cada rato entonces ustedes dicen mira el deck el eldritch solamente se juega con tres copias más no puedes tener tengo dos llamados por la tumba le destierro los dos eldritch que tiene le queda uno solo y ya está me lo pijeo porque no puede hacer absolutamente nada así que nada gente estas fueron algunas staples o la mayoría que yo conozco de blue eyes que les vengo a traer a ustedes así que ya saben que si les gustó el video pueden dejar su like suscribirse para saber cuando suba otro nuevo video gente hoy a la noche se prende stream 9 pm horario argentina así que quien quiera ir a verme en la descripción les dejo el enlace de mis redes sociales al igual que twitch no sé si lo estoy repitiendo o no pero me pueden seguir y verme en directo vamos a estar ahí jugando un par de partidas así que nada gente espero que les haya gustado el video y nos estamos viendo en otra ocasión y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima